Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este sábado especial en Radio ON, especial por muchos motivos. Especial porque estamos en cuarentena, estamos ya más de esta cuarentena hasta el día 31 de marzo. Especial porque estamos tratándonos de cuidar de la mejor manera de lo que es el coronavirus, de esta pandemia que está afectando a tantos países y de los cuales no estamos exentos. Es más, hoy se conoció el caso de un caso positivo en Corral de Bustos. Y este programa y esta edición especial tiene la, valga la redundancia, especial finalidad de que trate de llevar un poquitito de luz y palabras de conocimiento y de tranquilidad para aquellas personas que tienen tantas dudas con respecto a este virus que es una real amenaza, pero que con el exceso de información que tenemos pasa a convertirse en un miedo. Y el miedo hay veces que está justificado y hay veces que es irracional porque si yo tendría un león adelante, tengo un miedo justificado. Ahora si voy a ver una película y veo un león y paso dos años de mi vida con miedo a los leones por la película que vi, es un miedo tal vez injustificado. Por eso vamos a hablar con los profesionales para que nos puedan decir en qué consiste. Escuchamos muchas notas en medios nacionales, pero justamente lo que vamos a hacer es escuchar las palabras de los profesionales de Chañer Ladeado. Nos acompaña la doctora Silvia Galeano, el doctor Alejandro Robiolo y la doctora Mónica Guapaya que están en los estudios de radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Román. ¿Todo bien? Bien. Bueno, mucho trabajo, muchas consultas en estos días. Vienen teniendo días de mucho estrés. Pregunto. En lo personal, consultas habituales, alguna preocupación de algunos pacientes, pero no, hasta ahora trabajamos tranquilos. Tranquilo, y también básicamente por el hecho de que en Chañer no ha habido ningún caso positivo hasta el momento, sí hoy en Corral de Bustos, ¿no? Hoy se ha conocido el primer caso, que es un caso importado, que viene de una chica que viajó desde Estados Unidos y que, bueno, se conoció hoy, que dio positivo después de que se hayan examinado cuatro casos. ¿Qué es el coronavirus? ¿Quién me puede definir qué es el coronavirus entre los tres? Que me puedan definir un poco en qué consiste este COVID-19. Juan, el... Un momento. Sí. Es un virus que hay que diferenciarlo de bacterias, hongos y parásitos. Son todos esos microorganismos que nos pueden enfermar. En realidad, el virus corona es un virus que existe desde hace tiempo, que se descubrió en la década del 60 y que ha tenido diferentes mutaciones, diferentes formas. Este es especial por la trascendencia que ha tenido, porque es, o sea, ahora a fines de 2019, en principio en un mercado, en una ciudad de China, se encontraron varios casos de neumonía grave y de insuficiencia respiratoria grave en pacientes asiduos a un mercado. En un primer momento se asoció al consumo de carnes exóticas y de acostumbres que ellos tenían. Se postula la posibilidad de que pueda ser un virus que sea transmitido de esa manera. Y evidentemente, siendo un virus respiratorio que se contagia a través de las secreciones respiratorias, nosotros cuando hablamos permanentemente estamos eliminando pequeñas gotitas de líquido, en definitiva, exageradas por la tos y por el estornudo, en definitiva. Entonces, de persona a persona, a través del tracto respiratorio, ese virus ingresa al tracto respiratorio. Y por supuesto que en situaciones de escasa o a veces mucha debilidad del sistema inmunitario, puede ingresar y producir enfermedad, que es un poco lo que nos trae acá ahora. Bueno, quiero también, recién decías lo del estornudo, y voy a lo cotidiano, de lo cual la gente se hace problemas a veces, porque uno está en el supermercado, o en la verdulería, o en un negocio, y alguien estornuda y ya se lo empieza a mirar feo, y empieza ahí como una especie de situación, este me habrá contagiado. Hay como una psicosis en todo eso, uno lo ve en la calle, yo lo veo en la calle, la gente habla continuamente y tiene miedo, que a veces, insisto, el miedo puede ser real, racional o un miedo injustificado. Cabe aclarar que esto, si no es un caso positivo de alguien que haya contraído el virus en otro lugar, no se contagia por un simple estornudo de una persona que no tiene coronavirus. No, afortunadamente, acá en Chonear hasta ahora, bueno, no hay ningún caso, ni siquiera sospecha, ni se ha enviado ninguna muestra. Las personas que han venido del exterior están en sus casas, haciendo esta cuarentena obligatoria, que fue previa al decreto de que todos tengamos que estar en nuestras casas, y si no hubo circulación de virus hasta el momento, alguien va a estornudar, pero no porque tenga coronavirus, sino por alguna otra virosis que puede estar, y que se va a venir en la estación que nos espera pronto. Claro, porque estamos entrando también al otoño, va a haber resfríos como todos los años, y eso no debe alarmar directamente a que uno pueda tener coronavirus porque tenga un simple resfrío, ¿no? No, las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto de la transmisión de enfermedades virales respiratorias son claras y son cuatro o cinco que son fundamentales y que ellas solas pueden reducir la posibilidad de que haya un contagio. Y son las que hablamos todos los días, o sea, esa higiene respiratoria, cuando hablamos de estornudar y toser contra el borde interno del pliegue del codo o del hombro, para no tener en la mano los gérmenes, el lavado frecuente de manos, que en definitiva las manos son las que terminan conduciendo el germen, porque el germen en esa saliva... Pueden empezar con las mucosas. Exactamente. Ojo, nariz. Después el hecho de ponerse en contacto directo con la gente a través del abrazo, el beso y el dar la mano. Por ahí me estoy olvidando de alguno ahora. Ah, bueno, y después de mantener la distancia y airear los ambientes, y limpiarlos, o sea, son los cuatro o cinco datos básicos que se va... Sí, tal cual. Incluso en el 2009 nosotros estábamos los tres, cuando hubo una gran psicosis por el tema de la gripe A, hubo una gran cantidad de muertos en el mundo. Yo personalmente creo que la mediatización y la gran... O sea, y cómo esto se ha regado en forma tan importante en todo el mundo. Hoy hay un bombardeo mediático global. Sí, hay un bombardeo mediático que a veces termina siendo perjudicial. Y entiéndase que no estoy quitándole gravedad a la situación, si se quiere, pero sí no salirnos de los cánones lógicos de vida, en definitiva. Porque si nosotros estamos esperando que se abra la ventana dentro de un virus mortal que empieza a matar gente como en las películas, eso no va a suceder. Y a veces eso genera en la gente. Y sí, calculo que coincidimos que hemos tenido consultas estos días por gente que está muy asustada y la está pasando mal. Incluso los chicos chiquitos por temor a morirse de esta situación que en definitiva tiene maneras de prevenirse. Bueno, justamente a eso apuntaba y para eso es este programa. Para ir llevando un poquitito de luz porque la gente asocia el coronavirus con muerte directamente por esta situación de que, bueno, lo que hablábamos recientemente, la información de los medios, los medios están continuamente asociando en sus titulares la cantidad de muertes que hay por coronavirus. ¿Qué porcentaje hay? La Organización Mundial de la Salud, en una charla que decíamos con Silvia, habla de un 2, 3%. ¿Se cura el coronavirus? Es la pregunta concreta para la gente. Mónica, por ejemplo, ¿quién la quiere responder? Sí, estos cuadros generalmente producen cuadros leves. Tienen una resolución de 14 días como cualquier tipo de virus que se resuelve sin ningún tratamiento médico. Solamente tratamiento algún antiinflamatorio, algún paracetamol, algún hidrofeno y nada más. De esos casos leves, un mínimo porcentaje puede resultar más que nada en personas también con factores de riesgo que terminan en cuadros de neumonía, otro tipo de complicaciones. Pero lo que tiene que entender la gente es que generalmente produce cuadros leves, tiene, se cura solo, tiene una resolución. No es que va a ir por la vida o se puede complicar, una persona joven se puede complicar en una neumonía. Pero sí, lo que hay que tener en cuenta, lo que dijo Alejandro, las medidas de prevenir esto, lo de lavado de manos, lo de la distancia, lo de no aglomeración de gente, la ventilación de los ambientes, esa es la única forma de prevenirlo. Y yo creo que la ventaja que tenemos ahora nosotros es que por lo menos sabemos... Sí, que no hay. No, y sabemos de antemano cómo hay otros países que no actuaron por ahí de la misma manera y sabiendo que nosotros así no solamente eso podemos evitar lo que... O sea, que venga una mayor cantidad de casos de infectados. Sí, perdón, porque lo importante es que si bien en este momento estamos en una cuarentena legal que todos tenemos que cumplir obligatoriamente... Sí, por prevención, ¿no? No, no, y aparte porque es legal, Román, o sea, no vamos a hacer apología de no cumplir la ley en definitiva. Pero lo importante es que tal vez esta cuarentena después se dé de baja o no, no lo sabemos, pero cuando se dé de baja no quiere decir eso que la situación se haya normalizado y que podemos volver a no lavarnos las manos, o sea, tenemos que tener esto. Lo que iba a decir antes respecto de la pandemia del 2009 es que terminó siendo estadísticamente mucho menor los casos de muerte en ese año por complicaciones de la neumonía y de la gripe en definitiva porque la gente tomó conciencia y modificó sus hábitos, cosa que después se fue olvidando de nuevo y eso ha llevado a que en los últimos años tengamos, no pandemias en definitiva, pero tengamos epidemias de gripe. Yo trabajo personalmente... ¿Gripe A? ¿Gripe A continuó? Sí, sí, gripe A o cualquier virus de la influenza que en definitiva infecta a una gran cantidad de gente y esa gran cantidad de gente hay una proporción que va a terminar indefectiblemente en complicaciones y la complicación más temida es la neumonía con respirador y muerte. Y lo vemos todos los años en las unidades de terapia intensiva que generalmente en invierno están abarrotadas y esta situación de que si el respirador o no el respirador y si hay cama o no hay cama es algo con lo que nosotros convivimos todos los inviernos. Todos los inviernos. Entonces, por eso decimos, si bien no le quitamos, puede llegar a pasar que de repente frente a esta cuarentena que esperemos sea muy eficaz en un momento de baja probabilidad de contagio, tal vez hasta incluso socialmente por aburrirnos de esta situación que a veces es lo que sucede cuando se ve que no pasa nada grave, ahí bajemos la guardia y ahí sea el momento en el cual más nos tengamos que cuidar, que va a ser el entrado del otoño. Por eso la idea es generar conciencia y no miedo, porque creo que lo que hay que generar es eso, conciencia y no miedo y lo que hay ahora es un pánico, ya no es miedo, un pánico social a lo que es esta pandemia. Me decías Alejandro que ha muerto gente de gripe A posterior al 2009. Sí, sí, permanentemente, y los números, si bien se está teniendo cuidado porque la tasa de contagio... Y no se habló más de la gripe A. No, no se habló más, pero volvemos a ver. Que bueno, en el 2009, cuando apareció lo de la crisis, tampoco estábamos preparados. No. Fue de golpe, los hospitales no estaban preparados para la cantidad de gente. Después se fue mejorando, apareció la vacuna, bueno, ya fue otra cosa. Pero es cuestión de aprender. Sí, totalmente. Incluso ahora hay otra realidad y cuando se habla de la letalidad del virus, estamos hablando de casos diagnosticados y muertes. Ahora, la realidad es que, indudablemente, tratándose de una enfermedad de pocos síntomas y de síntomas leves, generalmente, es muy probable que, por ejemplo, los chinos o los europeos tengan una gran cantidad de infectados que no hayan sido diagnosticados. Y ahí la tasa de mortalidad cambia. Exactamente. Pero, perdón, ¿la gente muere por coronavirus o muere por un cuadro general donde se combina, a lo mejor, coronavirus con una neumonía, con una enfermedad cardíaca? Hay de todo, porque hay todas las virosis y todas las enfermedades, hasta la hepatitis A más benigna, uno de cada miles de pacientes tiene una hepatitis fulminante. Todas las patologías pueden tener algunos casos raros que generen una enfermedad directa y fulminante. Es rarísimo. Generalmente, bajan las defensas, ingresan las bacterias y esas bacterias deterioran a un organismo generalmente ya deteriorado y termina muchas veces en el cuadro grave. Pero lo importante, creo, para destacar es esto, que el coronavirus se cura con un tiempo determinado. El 1.80% se cura. O sea, cursa una enfermedad leve y una de las cosas es que no todos los pacientes que tengan un diagnóstico de coronavirus van a terminar en una terapia intensiva. Muchos de ellos la van a cursar con una gripe común y otros quizás ni se den cuenta de que lo han cursado. La otra cuestión que... Eso que terminan infectados... O sea, el 100% no va a necesitar un respirador y no va a terminar en una terapia, ¿no? Ah, sí. Sí, cuando hablamos del paciente que está infectado no es el paciente que está enfermo. El paciente que está infectado es como que porta el virus y lo cursa de forma sintomática, no tiene ningún síntoma. Y el paciente que ya está enfermo puede tener algún síntoma de los que dijimos tos, fiebre, dolor de garganta, o puede tener alguna complicación, que son los pocos, con una neumonía, pero bueno, también se resuelve. ¿Es una especie de gripe el coronavirus? Sí, los síntomas son como un virus respiratorio. Ajá. Ok, sí, creo que ibas a decir algo. Sí, que también es importante saber que puede llegar a pasar que en China Radio 2 se llegue a hacer el diagnóstico de algún caso. Ajá. Y es algo que es probable que suceda. Puede haber un caso de coronavirus. Exactamente. Y lo interesante es que nosotros, que en definitiva terminamos estando más expuestos, estamos charlando acá con tranquilidad. Entonces, si nosotros estamos charlando acá con tranquilidad, sería importante que la población... Que la gente lo haga también. Haciendo lo que hay que hacer y acatando las leyes como se tengan que acatar y las medidas de prevención que se tengan que tomar, mantener la calma, mantener la calma porque no sirve de nada terminar en una situación caótica. Y después sí, ver cómo evoluciona esto de la cuarentena porque de golpe volvemos a lo mismo a nivel social, psicológico y hasta en la salud. Económico. Económico. Si nosotros le decimos a los pacientes, que era algo que charlábamos con Silvia antes, si nosotros le decimos a los pacientes, no consulten por situaciones, por el riesgo del coronavirus, cuidado porque las otras enfermedades siguen estando. Y me explico, el día que más muertos hubo en China por coronavirus, que fueron alrededor de mil, ese mismo día hubo 25.000 muertos por un infarto y 26.000 muertos por complicaciones del cáncer. Que no fueron anunciados por los medios globales. Y no, porque en definitiva es algo de la cotidianeidad, pero lo importante es eso, no perder la alarma frente... Como decíamos, hace una semana tuvimos un evento, hace un par de semanas, con un infarto y demás, y como que se trasladó toda la preocupación a que si tengo un infarto y vendrá el helicóptero o no. Y bueno, ahora nos corrimos al coronavirus, después cuando hay accidentes nos corremos al accidente, al respirador. Tratemos las cosas correctamente, pero sin pánico. Exacto, bueno, por eso la idea de justamente hablar. Supongamos que hay un caso positivo en China, la diada. Mañana hay un caso que, bueno, se hacen los estudios rápidos, ah, positivo. ¿Cuál es el protocolo para seguir y continuar con el tratamiento de esta persona? A nivel hospitalario, si tenemos un caso sospechoso, Bueno, supongamos que hay dos posibilidades, o que llamen al hospital y ahí el médico que está de guardia se dirige al domicilio junto con el ambulancia y trasladamos el paciente al hospital de firmar para que le tomen la muestra del hisopado. Obviamente que todo está preparado a nivel de bioseguridad, ya sea con los protectores, con los barbijos, guantes, camisolín, gorras, botas, tanto para el chofer, tanto para el médico, tanto para el enfermero y como para el paciente. Si tenemos, que también han pasado que hay consultas telefónicas, también, eso pedimos a la gente, que avisen más que nada si tienen síntomas respiratorios y si hay antecedentes de algún foco epidemiológico, ya sea que vengan de viaje al exterior o hayan estado en contacto con algún caso positivo en los 14 días previos. Ahí tienen que avisar de mesa de entrada al enfermero o al médico, más que nada para la protección nuestra y la protección de la gente. Sí, eso, dejar tranquilo que no todos los dolores de garganta llamen a domicilio, por favor, porque si no va a ser... No, a nivel... O sea, que sea bien establecido el factor de riesgo y foco, porque si no, vamos a hacer... Sí, por ahí podría, a los fines prácticos puede ser interesante que la gente se comunique con los establecimientos de salud, a los cuales elijan habitualmente. El hospital, las clínicas... Exactamente, y en base a lo que el paciente manifieste telefónicamente, quedará a criterio de la institución cuál va a ser el método de proceder. O sea, yo tengo un síntoma, hoy no voy directamente. Llamás. Llamo antes de ir. Llamás y lo comentás, y en base a eso se ve qué actitud se toma frente a él. Yo tengo todo, dolor de cabeza, fiebre, lo que sea, un síntoma gripal. Pero estuviste siempre acá, o no tuviste contacto con nadie, o sea, bueno, de momento no sería un foco positivo para coronavirus. Ok, bueno, pero de todos modos no... El cuidado también tiene que ir a... o sea, tenemos que ir inclusive nosotros desde el hospital... Sí, sí, para hacer... Para... Sí. Sí, el protocolo de diagnóstico virológico se maneja a través de la salud pública. Sí. Ajá. Que eso es importante. En este caso el hospital Sánchez. Exactamente. De todas maneras... Te estoy viendo a Mónica, te estoy viendo por la cámara, Mónica. De todas maneras tenemos, entre las tres instituciones médicas del pueblo, tenemos mucho diálogo, de hecho compartimos actividad en un montón de situaciones. Este... Yo personalmente trabajo en la terapia intensiva del hospital de Firmat, o sea que uno tiene el acceso permanente, de hecho yo mañana voy de guardia allá, por lo tanto va a haber una comunicación entre nosotros y entre las instituciones como para ir evacuando los casos que puedan resultar sospechosos. Ya que está hablando de casos sospechosos, en Firmat hay un caso sospechoso, ¿se resolvió esto, se conoce el resultado del hisopado o no? No, en el parte que da, no sé si entraron en la página de gobierno, todos los días hay dos partes. En el parte que yo me fijé incluso antes de venir, hasta ahora sigue sin confirmar, o sea están puestos todos los sospechosos y confirmados hasta ahora en Santa Fe hay dos que son de Rosario. De ese audio que se mandó, yo estaba en el hospital haciendo guardia, me lo mandó alguien preguntándome, resultó que era cierta la... o sea, quién era la paciente y dónde trabajaba y que estaba en el hospital. Era un caso que era sospechoso, en realidad solamente por el hecho de que ella había estado en Salta, en contacto con italianos en un hostel. No tenía una enfermedad compatible con un cuadro de coronavirus en principio, pero bueno, por las dudas se dejó aislada en el hospital, se tomaron las muestras y se quedó. Pero en ningún momento hubo una confirmación del caso y en el mismo audio decía que había confirmado el caso de ella y que había ocho en estudio o cuatro en estudio y eso era todo falso, por eso digo que no hay que entrar tanto en paña. No, en la página del gobierno, digamos, ahí es... Cualquiera accede, y cualquiera puede acceder. ¿Cómo es la página del gobierno? Es gobierno de Santa Fe, es un portal del gobierno de Santa Fe y hay un cuadradito donde dice coronavirus, donde están los teléfonos a los que uno pueda acceder para hacer alguna consulta, que tenga alguna duda y después hay un parte diario que se da dos veces al día. Alrededor de las diez de la mañana y seis, entre las seis y las ocho de la tarde. Y ahí van diciendo, describen las muestras que se han realizado, las que ya fueron confirmadas como negativas, las que aún están en espera de confirmarse y los que ya sí son confirmados, que son dos casos en Rosario. En Santa Fe, estoy hablando de la provincia de Santa Fe. Santafe.gov con velarga.ar, allí está la información de coronavirus para quienes quieran chequearlo, sí. Sí, y un dato que por ahí a veces, porque a veces los números nos abruman y nos aterrorizan. España el año pasado, en el año 2009, tuvo 800.000 infectados por gripe, 52.000 pacientes hospitalizados por gripe y 15.000 pacientes muertos por consecuencias de la gripe, el año pasado, en el año 2009. Entonces, si bien estos números de Italia son realmente alarmantes y la situación es de cuidado, muchas veces a nivel global los números nos pueden asustar cuando se habla de miles de personas, pero bueno, son situaciones que epidemiológicamente tienen su causa también. Bueno, por eso creo que, y esto ya merece más una vez que lo haré en otro momento, no han sido llamados para esto, pero creo que también merecemos hacer un examen de cómo consumimos la información que llega desde los medios globales, desde los medios nacionales, etcétera, porque yo veo que la gente como que mezcla demasiado las cosas. Pero esto ya, insisto, será un análisis para otro momento. Pero cumplamos la ley, ¿eh? Cumplamos la ley porque hay una ley. Sí, sí, está bien, hay una cuarentena. Ahora, sin ánimo de discutir la cuarentena, pero con la posibilidad de pensar que me doy. Yo estoy en Chañar Ladeado, no estoy en Rosario, no estoy en Buenos Aires, no estoy ni siquiera en Mendoza. Aquí, cuando salgo a caminar, me resulta casi imposible si no comparto un espacio o una distancia de dos, tres metros que me pueda contagiar de coronavirus. ¿No es una medida excesiva esta que no se pueda ni salir a caminar? Yo creo que las medidas excesivas se establecen por el hecho de que hay mucha gente que transgrede la ley y los argentinos en eso somos expertos. Especialistas. Entonces, a veces podría haber alguna flexibilidad, pero si se da esa flexibilidad, es como quien dice, cuando te dan la mano te toman el codo. Entonces, me parece que la cuestión de ser tan taxativos en el no es esta cosa que tenemos nosotros de que, bueno, que es no, pero sí. Entonces, si es no, es no. Y hay que acatarlo. Ok, habrá que ver hasta el 31 de marzo, entonces, y después de allí ver cómo sigue la situación. Ahora, no esperemos que el bombardeo y no esperemos tampoco que pasaron los aviones y se terminó el problema. No sé si me explico. O sea, estamos poniendo una fecha límite como si fuera algo lineal y con un corte abrupto. Y no es así. No es así. No, porque el 1 de abril hay que continuar lavándose las manos, hay que mantener los ambientes igual, hay que usar las medidas universales de seguridad como siempre. O sea, no es que a las 12 de la noche... Y tal vez haya que continuar en cuarentena, no saben, porque eso va a depender de la disposición oficial, que en definitiva es lo que nosotros tenemos que acatar, no queda otra. Por lo que básicamente es que uno espera el 1 de abril es para sentir la sensación de libertad que hoy uno no tiene. Totalmente. De andar, de circular, que es un derecho humano. Pero bueno, estamos en una situación de pandemia y atentos a lo que ocurra. Igualmente creo que esto de llevar, bajar al sentido común todos los días y darnos la posibilidad de intercambiar ideas y de emitir opinión, que parece que en Argentina la tenemos prohibido, debe ser también un ejercicio que podamos hacer. Porque uno, pues yo, por ejemplo, yo, me parece una exageración esta y parece que uno es un transgresor diciéndolo. Bueno, a mí es lo que me parece. Simplemente lo estoy opinando. En el caso nuestro uno camina en la cornisa porque uno da indicaciones respecto de la salud todos los días y si uno pensara diferente y manifestara esa opinión diferente de una ley, más de uno la podría tomar como una máxima o como una norma y en realidad podría dar lugar a confusiones en las que no queremos entrar tampoco. Va, por lo menos de mi persona. Está bien. ¿Es necesario que haya respiradores en Chañar? No. No. Y es un pueblo que tiene una estructura para una baja complejidad. Entonces, no hay una unidad de terapia intensiva por lo que una unidad de terapia intensiva implica, que ellos, bueno, van a saber más porque han trabajado en terapia o trabajan. Entonces, digamos, hay niveles de complejidad en la salud y dependiendo la población que hay en cada lugar, es el equipamiento que debe haber. Así como no tenemos la complejidad para hacer un cateterismo a un paciente infartado o para tener los cinco días en unidad coronaria acá, sí tenemos la capacidad de tratar una insuficiencia respiratoria aguda, de que el paciente sea instrumentado para entrar al respirador en otro lado. ¿Está? El respirador es una máquina artificial que a un paciente dormido en coma farmacológico o en coma neurológico o como fuera, va a darle la cantidad de aire que nosotros queramos con la proporción de oxígeno y las presiones que nosotros queramos. Lo que uno tiene que hacer primero con el paciente cuando lo va a poner respirador es dormirlo, poner un tubo endotraqueal y poder conectar ese tubo a un respirador, que acá, por ejemplo, en las ambulancias está y en realidad en los quirófanos están también. Lo que uno va a hacer en ese momento es asistir al paciente que está en insuficiencia respiratoria y trasladarlo, como hemos hecho siempre, a centros donde los pacientes puedan quedar internados en terapia intensiva. Está. De todas formas, sería muy raro que un paciente con coronavirus estrictamente entrar en una falla respiratoria aguda que necesita el respirador. Porque si bien los eventos son bastante rápidos, no es el paro cardíaco del infarto que es de un minuto para el otro. Esto es un cuadro que en principio va teniendo un deterioro y va generando ciertas cosas. Por eso los pacientes que tengan incluso a veces casos positivos, en la mayoría de los lugares los están manejando a nivel domiciliario cuando no tienen gravedad y se los va monitorizando a nivel domiciliario y si el paciente muestra algún signo de empeoramiento, ahí es cuando se lo institucionaliza o se hace lo interno. O sea, alguien que tiene coronavirus puede hasta incluso transitar en su casa. La mayoría de la gente que tuvo y tiene coronavirus en el mundo ha estado en su casa o está curada o no sintió nada. Lo que pasa es que la cantidad de infectados es muy grande y por ende la baja probabilidad de complicaciones graves también en número absoluto termina siendo muy grande. Por ejemplo, en las ciudades en Venado, Tuerto, va a la ambulancia, la misma ambulancia, bueno, lo evalúa el médico, si considera que es un caso leve y sospechoso, toma la muestra en el domicilio y lo deja ahí, no lo lleva ni siquiera directamente al hospital, lo deja ahí. Y acá pasaría parecido, se lo traslada al hospital, le toma la muestra y si es algo leve vuelve a la casa, al domicilio. Salgo y tuviera alguna complicación, que le tengan que hacer alguna radiografía de tórax en algún laboratorio, bueno, queda ahí en el hospital. Incluso, perdón, una de las críticas de la comunidad médica al sistema de salud italiano ha sido institucionalizar, o sea, internar a todos los pacientes infectados. Entonces, sería como que nosotros mañana infectáramos a, perdón, internáramos a todos los pacientes engrípados que podrían estar en su casa, obviamente el sistema de salud colapsa. Y cuando venga un paciente grave va a estar la cama ocupada por un paciente que tiene por ahí un refrío con un virus positivo, pero que en definitiva no va a tener complicaciones. O sea, es como que se lo tomaron muy a la tremenda y se ha saturado cuando en realidad la gente podría cursar la enfermedad, transitarla en su casa. Indudablemente. Y hay factores epidemiológicos que han hecho que Italia tenga esta situación, obviamente, y que se estudiarán en el futuro, porque ahora es... No, no, y el riesgo que también, que significa una internación en un hospital, también el riesgo de otro tipo de enfermedades. Totalmente. De las infecciones intrahospitalarias a las que quedan expuestos. Bueno, por eso esto es vital para la gente que nos está escuchando. Mucha gente, nos acaban de decir los doctores, que la mayoría de la gente en Europa que han contraído coronavirus han cursado en su propia casa la enfermedad con los cuidados pertinentes, por supuesto. Vamos despejando algunas dudas. Aquí me preguntan si es real que las personas que estuvieron vacacionando en el exterior, cuando volvieron al pueblo, se les realizaron análisis o controles. Pregunta eso. A la gente que estuvo en el exterior, ¿obligatoriamente hay que hacerle algún control o no? No. Se tiene que aislar. En realidad, lo que hay que hacer es, si esa persona estuvo en el exterior, obviamente tiene que estar en su domicilio, los 14 días obligatorios, bueno, que ahora son obligatorios para todos, y solamente se hace la muestra ante la presencia de síntomas. Dentro de los síntomas, uno es la fiebre y la tos o el malestar de garganta. Bueno, por algunas consultas, yo he llamado el 0800 y ahí fueron bien taxativos en eso. O sea, si las personas no tienen síntomas, no es necesario hacer el hisopado que corresponde para la detección del virus. Por una cuestión de recursos. Sí, porque si no tendríamos que a todos los que han llegado, 20.000, 30.000 o todos los que estén volviendo al país, deberían hacerle el hisopado. Entonces, el hisopado se hace en pacientes que tienen síntomas. Bueno, y aquí nos preguntan si hay un detalle de la gente que ha venido al exterior. Supongo que en la comuna tendrán esa información, ¿no? Sí. Hubo un tratamiento y un trabajo de gente que ha viajado al exterior y... Y están en su casa. Hoy charlábamos algo también, ¿y qué pasó? Como esto ha sido todo tan dinámico y tan del día a día, por ahí volvió un paciente el martes de un lugar y no tuvo que hacer la cuarentena, y el que volvió el martes sí, porque fue de un día para el otro. Sí, es que fue de un día cero y a partir de ahí se implementó cuarentena para toda persona que venga de afuera. Bueno, es fundamental esto para aquellas personas que tenían por ahí miedo. Es decir, viene del exterior, no es necesario que se hagan los anales si no tienen síntomas. Y también un caso puntual que nos está consultando, y ya como para ir cerrando, dice, mi consulta es, ¿qué se debe hacer cuando uno es alérgico al cambio de tiempo y presenta síntomas como tos, moco, dolor de garganta, dolor de cabeza, pero sin fiebre? ¿Hay que acudir a la guardia por medicamentos o se queda en casa, se hacen nebulizaciones y toma algún analgésico? Nos están preguntando. En general, bueno, no tenemos que fomentar la automedicación, porque si no después vamos a tener efectos adversos por medicamentos que no deban consumir. Lo que yo le recomendaría es a esa persona que se comunique con su médico de cabecera o a quien vea habitualmente, y en ese caso establecerán un acuerdo. Lo correcto siempre es revisar al paciente, porque tampoco podemos minimizar, porque puede hacer una crisis de asma y después complicarse por otro lado y no por el coronavirus. Entonces, me parece que lo correcto es que cada uno tenga su médico referente y establezcan la comunicación para ver qué medidas tomar. Bueno, lo fundamental creo que yo he sacado de la charla es para los tiempos que vienen, si alguien presenta algún síntoma, tos, fiebre, gripal, de los que se presentan en cada cambio de estación, que no vaya directamente a los centros de salud, sino que llame por teléfono. Y se ponga de acuerdo. Lo podemos decir aquí, así la gente ya lo va agendando, le damos tiempo a que saque el celular y por ahí vamos a reiterarlos, me va a faltar el, porque no tenemos aquí, quiero aclarar esto también, hoy diagramé este programa, podrían haber venido muchos médicos más y por una cuestión de espacio, lo hice con los tres primeros que me pudieron decir, sí, nos comprometemos y vamos, pero aquí podría haber muchos más profesionales de la salud. Bueno, no sé si alguien tiene el número de la clínica Chañar, que también me gustaría darlo. Mónica, 481-031. 481-031 es la clínica Chañar, la clínica San Juan. Es 481-005, 482-024 y 483-056. Bien, y el hospital Sanco creo que... 481-216. 481-216. O el 107. O el 107 para el hospital Sanco, para, bueno, la gente, que presenta algún síntoma de aquí en adelante y no entrar en pánico, que presenta algún síntoma febril, de tos o de dolor de cabeza, no, necesariamente tiene que ser coronavirus. ¿Qué le dirían a la gente en general que está escuchando y transitando esta cuarentena de aquí al 31 de marzo? ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, yo, es una recomendación en cuanto a las vacunas, porque esta semana sí hemos tenido muchas consultas con respecto a la vacuna para la neumonía, porque más allá de todo esto, los adultos mayores de 65 años tienen que tener una vacuna, que es la Prevenar 13, que eso previene para neumonía, y el esquema de vacunación es el siguiente, a los 65 años, o bueno, o un poco más, se pone la Prevenar 13 y al año de esa vacuna se tiene que poner la dosis de Neumovax 23. Eso es para que quede establecido que, bueno, es el esquema de vacunación en adultos para neumonía. Por mi parte, y como cardiólogo, perdón, no hay contraindicación para la medicación que se recibe habitualmente desde el punto de vista coronario, de hipertensión arterial, de dislipemias, que el colesterol y esas cosas y demás, porque por ahí pasa que de repente se informa que antes de tomar ningún medicamento, consulta y demás, y por ahí la gente tiende a dejar los antihipertensivos, sobre todo que ahora que cambiamos de estación, la presión empieza a subir normalmente, se habló algo del enalapril, el enalapril es un medicamento que se toma mucho para la presión arterial y que muchas personas puede dar tos, entonces por ahí, por el hecho de poder producir tos, se ha dicho, bueno, trate de evitarlo, consulten a su médico y ante la duda no dejen su medicación hasta consultar, no dejarla porque muchas veces uno dice, y bueno, la dejo por las dudas hasta que consulte, y no, no, tomala hasta que consulte. Mónica. Y yo con respecto a lo de la vacunación, ¿puedes recordar también lo del antigripal? Que a fin de mes, creo, bueno, a principios de abril va a llegar al hospital, bueno, que también tiene la misma indicación, o salvo que tenga algún factor de riesgo, ya sea renal crónico, hipertenso, diabético, inmunodeprimido, ahí también tendría otra indicación, bueno, y en los chicos también, en menores de dos años. Y no olvidemos los hábitos de vida sana porque el encierro favorece el consumo de calórico y de alcohol y de cigarrillo y café y demás, ¿no? Y bueno. Tratar de tener ejercicio, hacer yoga en casa, no sé. ¿Qué se puede hacer? ¿Bicicleta fija? Claro, depende del terreno de la uva. Hay tutoriales en YouTube de actividad física, tener una rutina, porque bueno, por ahí los chicos se desordenan un poco en los horarios con esto que no tienen actividades, entonces bueno, tratar de establecer alguna rutina que se pueda. Se van a fortalecer mucho los lazos matrimoniales. Por eso es tan duro. Vamos a verlo, vamos a ver el 31 de marzo. ¿Cuántas cosas se van a esclarecer el 31 de marzo? Yo creo que esto, para los que hacen estudios poblacionales y sociología, es una experiencia increíble. Un gran hermano. Sí, del buen. Bueno, también para los que estamos en comunicación y poder ver cómo, cuánto tenemos de realidad y cuánto tenemos de efectos direccionales de los medios, que no siempre tienen que ver con la realidad, ¿no? También será materia de estudios, pero una vez que pase todo. Que pase todo. Bueno, ahora tengo entendido que hay una reunión entre médicos de toda la localidad para justamente unificar criterios y seguir acordando y afinando el protocolo, ¿no? Sí. ¿Va a ser así? Sí, ponernos de acuerdo, como para que, bueno, dar siempre un mensaje de tranquilidad. Bueno, en principio muchas gracias por venir. Y que se cuiden. Es muy importante que hayan podido compartir su opinión, su información, porque la gente necesita esto en medio de tanta desinformación. Así que muchas gracias por venir y por compartir este programa con nosotros. Bueno, gracias. Gracias. Mónica Guapalla, Silvia Galeano, Alejandro Robiolo, en este programa especial tratando de llevar un poquitito de luz y buena información, básicamente, a toda la gente que nos está escuchando en tiempos de cuarentena. 19, 22 minutos. Desde el 94.1.